Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que ya yo no he visto, que conozcan personas más buenas Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas me daron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela, ni te olvides de mí para siempre Que se lleven, que salen mis penas, y te distan la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me vale, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas me daron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito